Como muestra de la religiosidad y devoción popular, se conmemora en el país el 24 de septiembre la festividad a la Virgen de las Mercedes o Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de República Dominicana. Según la Iglesia Católica, el término Mercedes es sinónimo de gracia, don y misericordia. Algunos pueblos del país la han convertido en su patrona de manera particular. En su honor celebran las fiestas patronales. Entre ellos están la Vega, Pimentel, Cabrera, Constanza, Ato Mayor, Inver y Sabana Grande de Palenque. Es denominada también Generala de los Ejércitos Celestiales, la Mujer Vestida de Sol y la Reina de la Paz. Mujer Vestida de Sol y la Reina de la Paz.